Muy buenas Game Flippers y Game Flippers, soy Pescaete y hoy venimos con un juego que está gratis en el Prime Games que se llama Blasphemous. Es un juego así un poquito... es un poquito huilito de dedo, ¿no? Va un poco de blasfemar y demás. No, no. En realidad lo que hace... creo que es un plataformas salió en 2019 y además me acuerdo del nombre porque en los periódicos y tal decían que bueno, que era bastante polémico. No sabría deciros si realmente es muy polémico o qué, pero vamos a echarle un vistacito. Vamos a ver, peregrinación. ¡Peregrinación! Selecciona peregrinación. Nuevo juego. Ahora a ver cómo los mandos, cómo funciona. A ver, a ver. No amanece el sol, sino nuestros pecados. Ojete al dato, ¿eh? Ojete al dato. A todo esto me recuerda que todavía tengo que avanzar en el cibershadow. Me cago en la leche. Tengo el juego este un poco olvidado. A ver esta semana si le puedo... Pero es que salen tantos juegos nuevos, que joder. Ojo, ese está dando. En todo el pechamen se está dando. Ete... ¿Qué es lo que acabo de ver? Oh my... Vale. Vale, 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 vale. A ver, está claro, para niños no es. Pero bueno, tampoco vamos a ver qué tal. Tampoco vamos aquí ahora. Y así, la maldición, la maldición, la maldición, la maldición y todas las maldiciones de todos los tipos. Oh. Bueno, hay que reconocer que los escenarios son bastante... Bastante potentes en el sentido de que... Bueno, bueno. Bueno, ahí con la alfombra humana. Mira. Aquí tenemos a un tío del Ku Klux... No. Uno de estos que van en la procesión de Semana Santa. Pues parece ser que él ha sobrevivido a esta especie de masacre. Hermandad del Lamento Mudo. ¿Y esto cómo va? Diosito. Macho, es que tengo un mando, pero esto no... ¿Esto qué? Eh, F. ¿Cómo que F? Pero si yo voy con mando... Será cabrón. Eh. Vale, pulsa... Este botón, que no acabo de entender cuál es. Para consumir uno de los... Matraces biliares y recuperar vitalidad. Vale. Encuentro los matraces para aumentar... Bla, 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 bla. Eh. Ojo. Ah. Vale. Me estoy haciendo una idea porque esto no... Eh. Ey. Perdón. Perdón. Que sí, que sí, que sí. Vale, va. A ver, el tío parece que lleva... Parece que la señora no se ha portado muy bien. Vale. A ver, la verdad es que... La ambientación no es mala, eh. Es un juego Pixelator de estos, ya sabéis. Que para ser un 2019, pues ya era bastante... Me está diciendo que suba. Ah. Vale, me está diciendo que tengo la opción de subir. Vale. Quiero decir que para ser en 2019 es un juego que está bastante... Ay. Se nota bastante retro, ¿no? Pero no tiene mala pinta. Al menos la temática es un poco así raruna. Mira. Mira cómo destroza el milagro. Pues estos son... Son cadáveres humanos, eh. Todo lo que hay aquí. ¿Qué cojones? O sea, está el mundo... Eh. Presiona. Tres. ¿Eso es un tres? Vale. Vale, vale, vale. Este es un checkpoint de toda la vida. Ok. Entonces, yo hago aquí... Si aprieto tres... Y ahora la E. Y ahora la E otra vez. Y otra vez. Vale. Era solo por... Por curiosidad. Yo no puedo hacer aún nada más, ¿no? Oh, puedo romper cosas, eh. Sí, sí. Joder, cuánto cadáver. Cago en Dios. Oye. ¿Qué es eso? Me cago en la... ¿Qué mierdas es? ¿Esto es un gigante? Joder, y tanto. Hoy va. Hostia. Gua, gua, gua. Vale, vale. Ya creo que ya le he pillado el truco. ¡Uy! Oh. Joder. Antes hablo... Exemplaris, exconomico, nati y pollas. Pulsa cualquier botón para continuar. Muy bien. Esto viene a ser lo que... Eran angelitos lo que me acaban de soltar ahí. Pulsa uno para esquivar. Ah, uno. ¿Pero por qué uno? Usa la esquiva para pasar por espacios pequeños. Evadir. Vale, vale, vale. ¿Esto es uno? Si yo aprieto uno. No. Me están timando. Pues lo que os decía, gente. La primera en la frente. ¿Eh? All right. ¿Qué mierdas es esta? Pues un 3. Y una E. ¿Fragmento de culpa? ¿Qué bicho más feo, eh? Por Dios. No, no. 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 Bueno, podría decir que en la segunda Igual me la he buscado un poco Por ir de sobrao A los angelitos, hijos de puta Y me está jodiendo ya esto Ya empieza a ser un poco como Oye, oye tío, ¿cómo eres tan manco? Vale Hala, toma por culo de la luz Me he cabreado Yo aquí no puedo hacer nada Si es que lo tengo que ganar Eh Vale Pero es que yo, ¿cómo lo hago? Vale, a ver Eh, ¿será hijo de puta? Vale, a ver Ah ¡Gracias! Que no, que no, que no, que no lo pillo A ver, ya, es que Joder, macho ¿Esto qué hago? ¿Luego lo corto o qué hago? No, no, ¿para qué lo voy a cortar? Si es que, a ver, si soy un manco Pues es que tenéis que saberlo Soy un puto manco, ya lo veis El primero, el primer boss en la puta frente ¿Y esto de la culpa qué cojones es? ¿Y esto qué? Claro, no puedo hacer nada porque todavía no Ojo ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Yo no sé a ver Madre mía, qué feo es el bicho Eh, ¿qué hace? ¿Será cabrón? Que no, que no, que no, que me mata El hijo de puta ¿Pero cómo lo hago entonces? Soy gilipollas ¿Para qué tengo yo aquí Un derrape de esos to buenos? Eso no sé para qué sirve, pero ¿Para qué tengo yo esto? ¿Eh? ¿Soy idiota o no soy idiota? Pues claro que lo soy Venga Venga Vale Pues bueno Pues sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí lo tenemos. Un puto gigante. A ver, soy idiota. Ya lo sé. O sea, la única habilidad que me dan al inicio... O sea, cualquier persona normal habría entendido que era lo que tenía que usar para matar al primer boss. Pues no, yo no. Yo soy así. Soy un pescado. Soy un manquillo. Hostia, esto es lo que creo que está. Joder. Joder. ¿Eso qué es? ¿Para tener un refresquillo mientras se va de viaje? ¿O cómo va la cosa? Vale, 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 vale. Joder. Joder, mico. He dicho joder muchas veces, ¿verdad? Sí. A ver, entiendo por qué fue polémico este juego en su día. A ver, aunque tampoco lo veo, ¿sabes? Oh, Blasmus, qué polémico es el juego. Tampoco. ¿Necesitas llave de la cámara del hermano Agor? ¿Agor? ¿Agor? Ah, no, hermano mayor. Hostia. Qué mal. Estoy cegato, eh. Estoy cegato. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! ¿Y esto? Esto más cinco. W más K. Pero, 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 oiga. Ah. Vale. Claro, esto. Traska. Vale, vale, vale. Claro, es que... ¿Otro gigante? La Santa Línea. ¿Vale? 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 Vale, vale. Vale, vale, eres un penitente, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Entonces voy aquí, tengo la espina. ¿Y qué hago yo con la espina? ¿Qué hago yo con la espina? Además, ¿dónde está? Aquí. ¿No te lo deberías poder colocar? ¿Qué hago yo con la espina? Checkpoint. Vámonos. Uy, 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 uy. Esto tiene pinta... Vale. ¿Y este cuervo? Oye. Ep. Parada, contraataque, retribución. Pulsa 6. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, que me entero yo. Pulsa para realizar una parada. Es que claro, yo voy con el mando, no puedo, no entiendo cuál es el 6. Vale. ¿Cuánto del impacto va a dar la retribución? Aumentando la fuerza del golpe, aturdiendo a algunos enemigos. No lo entiendo. No, no, no. No lo entiendo. Vale. A ver. No. No. No lo entiendo. ¿Cómo? Pero ¿cómo me...? Pulsa 6. ¿Qué hace el 6? ¡Ah! Pero no, pringados, esto. ¡Buah! Esto ya ha muerto. Es que claro, no sé... Ah, vale. Esto es la línea temporal del juego. Oh, opciones del juego. A ver. Consejos. Opciones. Juego, ¿no? ¿Idioma... Ah, idioma del audio español. Soy... Mira, mira que lo miro en todos los juegos, ¿eh? Pues para uno en el que no me lo miro... Joder. Controles. Ataque. Ataque. El ataque es... Este. Saltar. Ya, pero claro, yo... Si me... Es que yo voy con mando. Matraz. Cancelar agarre. Parada. La parada es un 6. Esquivas un 1. ¿Y cómo? Ah, la esquivas... La esquivas este. Vale, 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 vale. ¿Cuál he dicho que era? Sí. Vale, perdonad, ¿eh? Pero es que necesitaba... ¿No hay nada? All right. ¿Voy? ¿Voy? Bueno, era de esperar Estaba solo haciendo tiempo para Para volver a ir al punto ¿Eso es la parada? Vale Vamos, tiesos Venga, pues Vamos, pues ¡Ay! ¿Y esto? Ojo, ¿y ahora cómo subo yo ahí? ¿Cómo me subo yo ahí arriba? ¿Es que puedo uno subir? No ¡Ah! ¡Ojo! ¿Cómo lo he hecho? ¡Ah! Vale, 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 vale Y esto... A ver ¿Cómo coño lo consigo yo esto? Vale No me deja Bueno Vamos a hacer como que no hemos visto nada, ¿vale? Yo eso no lo he visto ¡Oh! El cabrón, ¿eh? A la mierda ¡Eh! Impulso aéreo Uno más ese Uno más ese A ver A ver, a ver, a ver ¿Cuál es el uno? El uno Es este Está claro Pero el ese ¿Cuál es el ese? Equipar leyenda Pero vale ¡Oh! Lo he equipado Parece que sí Igual también me puedo equipar Lo que tenía yo ¿Dónde estaba? Esto Pues no Pues no Uno más ese Ah ¿Cuál es el uno? Buena pregunta, ¿no? Ah, y el uno La S Era ese ¿Era ese o...? Vale, el uno es la esquiva Entonces Entonces la S Es el ataque Es decir Si yo hago Esto ¡Uy! Yo no No ¿Esos son angelitos? Vale Vale Dejémonos de chorradas Ya Vamos pa... Vale Hostia, no Estoy muy bien de vida ¿Eh? Que digamos Pero bueno Vámonos pa' allá Yo no había puesto el sonido en español ¿Me trolea? Me cago en Dios, ¿eh? Que me cago en Dios, ¿eh? Ojo Que a mí no me vengas con historias Que yo me cago en Dios aquí sin problemas, ¿eh? Vamos a ver Sonido No, esto no era Idioma del audio Español Ah Que no lo había aplicado Ahora sí ¿Ay? A ver Ahora lo iremos en español Pulsa 9 para abrir el mapa Vale, vale Estupendo Es que parece que este juego Este pensado para usar en el teclado, ¿eh? Vale ¿Y esto? A ver, a ver qué me cuentan A ver qué me cuentan ¿Voy a una taberna o algo? ¿Eh? Oh, sí Ahora sí Bienvenido a la villa de Albero Refugio de esta humilde cofradía Clamada de los besadores de llaga Pocos quedan aquí con fuerzas para usarlo Más tirso es mi nombre Somos pocos los que ya quedamos en el cuidado de los enfermos y dolientes Con piadosos Con piadosos ósculos bendecimos las heridas del que pida nuestro amparo Y así, a merced del milagro, quedamos los unos y los otros El tiempo ahí fuera transcurre extraño en atardeceres Que no nos es menester contemplar Pero si vuestra penitencia os lleva bajo dicho cielo Tened la caridad de traernos algunos ingredientes para nuestros encuentros La voluntad en el milagro os mostrará cuáles son Vale ¿Yo no puedo subir por aquí? Ah No me jodas Equipa cuentas en tu rosario para mejorar las características de penitente Ojo con el juego, ¿eh? ¡Ay, no! ¡No! Soy un poco idiota Uy, aquí hay más peña ¡Qué pereza! Tira, tira Vamos a traer por aquí A ver, yo creo que... No, entiendo No, entiendo No era la E ¿Esto cómo se hacía? Uy, va ¿Qué ha sido eso? Hay que verme aquí Hay que verme aquí Es que igual no es nada, ¿eh? Y estoy aquí haciendo ¿Qué? ¿Eh? Habéis llamado al torno de la orden del genuinos oculto En este lugar, pregunto en los vestigios de todo aquel que fuese marado y olvidado Y así, poder darle sal a la secundura, tal como arena nuestra caritativa regla Ayudar a esta pobre alma Detente el silencio La orden no me dice Además es muy andaluz, ¿eh? Muy de... No sé si el acento es sevillano o qué Pero... Vamos Es muy de semana... O sea, de semana santa en España Por cien Falange de Branón El sepulturero Joder Vale, vale Yermo de las iglesias enterradas Y eso, pavo Pavo Uy, va Qué castaña me ha dado Qué castaña me ha dado, ¿no? Y aquí hay peña empalada ¡Uy! En serio Yo juraría que ha interactuado, ¿verdad? ¿El tío empalado este? ¡Uy! Ah, míralos ¡Ay! ¡Qué cabrón! Han aprendido, ¿eh? Vale, vale, vale A la mierda todos ¿Aquí hay algo? Hijos de puta ¡Uy! A tomar Viento Todos 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 Lo que ha pasado Aquí hay algo Oye Lo que ha pasado Pero no nos Comic a la vida Lo que había pasado La verdad es queorem Lo que había pasado Hoqu� mail Un poco gore el juego, la verdad La verdad se ha dicho La verdad se ha dicho El juego es un poco gore ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Estoy matándolos? Bueno, a ver, es que, joder, si están Empalados ahí y vivos Casi que es piedad, ¿no? ¡Eh, tío! Oye, yo como me... Exconomico Polla, sí, vale, vale A ver, la verdad es que el juego Mal no tiene, mal no pinta, ¿eh? No parece un juego este Mal hecho para nada ¿Otra vez tengo que volver a escuchar Al tío este? No, la verdad que no No, no, no No, 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 no De ahí había un angelito De esos para coger Pero es que no Es que no sé Cómo va todavía esto Madre mía A la mierda Qué masacre, por Dios ¿Yo aquí había entrado? Sí Ah, sí, sí Este es el pavo Este raro ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! Sigo sin entender Cómo coño me Cómo coño me Me tapo yo ¡Uy! Joder, qué castaña me ha dado Vaya, que os den por culo Paso de jugar con vosotros Hostia puta, tío Vale ¿Qué hay aquí? Tiene pinta de algo chungo Siempre hay algo chungo ¡Hala! No me jodas Exemplaris excombinicationis Joder, es que no lo puedo ni leer Vale, vale Yo creo que voy a hacer un poquito más Y lo voy a dejar aquí O sea, ya me hago la idea Y ya nos podemos hacer todos la idea De un poco de cómo va el juego Sí que es verdad que yo Claro, voy con un mando de SNES de estos USB Y no sabría deciros Qué es mejor De normal los juegos de plataforma Los juego con mando Porque siempre me es mucho más cómodo Pero en este Al tener tantas opciones Y tantas mierdas No sabría decirte Qué es lo que más conviene Oye, y yo por qué no puedo Es que A ver Opciones Del juego, sí Mostrar cómo jugar Joder, pues suerte que me muestra cómo jugar ¿Por qué? Ataque Ya sé cuál es el ataque Este Saltar también Sé cuál es interactuar El 3 ¿Cuál es el 3? Colega Esquiva el 1 Parada el 6 Es que cuál es el Claro, es que aquí hay más botones Que mandos Cancelar agarre Matra Rezo Rezo ¿El rezo es el 8? Ahora lo haré, ¿eh? Interactuar el 3 Interactuar el 3 Y el rezo el 8 A ver Aquí no interactúa esto Una mierda ¿Y el 8? Oh, que me estoy quedando vida Haciendo esto ¿Lo habéis visto? Me he quitado vida ¿Y ahora qué hago? Una virgen Necesito un checkpoint Ya Oh, mierda No, ya no necesito el checkpoint Porque ya voy a él El checkpoint Viene a mí Yo no soy yo el que va Él viene ¿Vale? ¿Me ha quedado claro? No tiene ningún puto sentido Lo que acabo de decir Pero es que Tampoco tiene puto sentido Que yo os continúe aquí Con este vídeo Aguantando la agonía Mira, me voy a ir para abajo Porque lo otro ya lo he visto No me gusta Sois malos Sois feos A ver, tú ¿Qué me tienes que decir? ¿Tú nada? ¿Tú nada? Macho, ¿estás todo el puto día quejándos? Aquí no puedo ir, ¿no? Vale Ojo Penicente Ojo ¿Qué ha pasado aquí? A Vale El nivel de mea culpa Miragro sangrante Mea culpa ¿Qué cojones es todo esto? Ah, que puedo comprar cosas, ¿no? ¿Y esto no puedo? ¿No puedo? ¿No? ¿No puedo? Pues si tengo No sé Pulsa durante la luna caída Ah, a ver Para realizar una estocada Con mea culpa Los enemigos están más alejados Vale Aprovecha la velocidad de una caída Para realizar un poderoso ataque impicado Vale, sí Concentra el poder de mea culpa En la hoja Permitiendo al penitente Liberar todo su potencial En un único Pero increíblemente devastador Ataque Irá pecaminosa Vale, vale Esto es para ir Esto es para ir Desbloqueando diferentes Diferentes tipos de ataque, ¿no? Sí Bueno, gente Pues yo creo que lo voy a dejar Por aquí De momento A ver El juego Es chulo Si os gustan las plataformas Y Y las historias así Un tanto enrevesadas Y Con cargadas De Emociones O O si os gusta Verdíceras Pues 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 no está mal La verdad Yo creo que os gustará Este juego Tiene su Tiene su qué La verdad es que es gratis El juego Y Bueno, es gratis Hasta no sé qué día Hostia, ahora no me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Es Fue gratis O sea, es gratis Lo puedes obtener gratis En Prime Games Si teniendo la suscripción A Amazon Prime Ya lo consigues Y es desde ayer Hasta no sé qué día Bueno Lo podréis mirar Tranquilos Pues lo dicho Lo voy a dejar aquí Espero que os hayáis divertido Eso es lo importante Nos vemos en el próximo vídeo Seguramente será sobre Sobre mi equipo de Mega Mancos Que los quiero llevar A Al mundial Estoy hablando de Teamfight Manager El juego que subí Ayer en vídeo Que puede Que la verdad es que Está chulo también Así Pixeletis Y bueno Que no me enrollo más Un abrazo a todas y a todas Nos vemos en el próximo vídeo Bye 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 Gracias por ver el video.